Mientras dure la guerra es la peli de... La nueva peli de Amenabar. Era difícil porque es un director muy potente, a mí es un director que me gustan muchísimo sus pelis y era un reto muy difícil porque... Yo creo que eso se puede contar porque están en todos lados. Es que los protagonistas, los tres actores principales, digamos, van totalmente transformados por nosotros y algunos personajes con... Pero son personajes reales, que es que no es lo mismo. Y es en un contexto histórico. Representamos personajes de la historia en actores, algunos que no tienen nada que ver. Tenemos a Karre Halde transformado en un personaje totalmente distinto y es el protagonista que está... ¿Y cómo es el proceso? Nosotros partimos siempre del molde del actor y una vez que tenemos claro lo que quiere el director, hacemos propuesta y con esas ideas, esos diseños, una vez que están aprobados por ellos, empezamos a construir.